Y de nuevo con todos ustedes, el Grupo Tropical Acuario ¡A la baila! Colección Rubén Portillo DJ Se murió mi amigo Bronco, se fue a ver que hay más allá Siempre fue un caballo más atrevido Bronco a más, se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras me decía despacito, nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino, pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo a hacerme un sitio en el más allá Se fue, caballo loco que jamás dio un paso al tren Que tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue El más amigo, el más broncudo Ya se fue Ya se fue Pero él hace en un potrillo que se ve Negro y fuerte y bronco como él Se murió mi amigo Bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más, se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras me decía despacito, nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino, pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo a hacerme un sitio en el más allá Se fue, caballo loco que jamás dio un paso al tren Que tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue El más amigo, el más broncudo Ya se fue Ya se fue Pero él hace en un potrillo que se ve Negro y fuerte y bronco como él Negro y fuerte y bronco como él Y esto va siguiendo con mucho sabor Y así nomás ¡Muera! ¡Oh! ¡Balgarancho Paco! ¡Muera! ¡Muera! ¡Agu tanko! Tengo una novia que se llama Rinalda, también ella usa su minifalda Y cuando pasa compadre el alma, le juro que hasta la lengua es de la espalda Le canto así Rinalda, Rinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Rinalda, Rinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Con esa moda de la minifalda Es un problema poderse agachar, al levantar alguna cosa se sientan Como el helicóptero sale a aterrizar Tengo una novia que se llama Rinalda, también ella usa su minifalda Y cuando pasa compadre el alma, le juro que hasta la lengua es de la espalda Le canto así Rinalda, Rinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Rinalda, Rinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Rinalda, Rinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Rinalda, Rinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Rinalda, Rinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Rinalda, Rinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Rinalda, Rinalda, quítate tu minifalda Rinalda, Rinalda, quítate tu minifalda Ábreme la puerta minera Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando ¡Eva! ¡Oye, vinera! ¡Abreme esa puerta! ¡Pi! 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 Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando Y el agua ardiente que ya está muy poco Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando Y el agua ardiente que ya está muy poco Ábreme la puerta minera Que me estoy mojando Ábreme la puerta minera Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Ábreme la puerta minera Que me estoy mojando Que me estoy mojando Ábreme la puerta minera Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más de aguacero Pero me estoy congelando actresses Who se mojando Yo no aguanto más de aguacero Yo te louję Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Y ya no aguanto más de aguacero Que me estoy mojando Debe de abrir Yo te louję diciendo Yo te lo wines ¡No aguanto más de aguacero! Aquí estás, otra vez, como un niño con juguete nuevo Viendo al mundo nuevamente bello Y recuperado del amor pasado Ay, ambas, corazón, se te olvidan los dolores viejos Los que armientas y levantas vuelo Porque nuevamente te has enamorado Otra vez el amor, otra vez el amor Ha clavado su flecha con dulce dolor Otra vez el amor, otra vez el amor Ha tomado sus manos a mi corazón Otra vez el amor, otra vez el amor Ha clavado su flecha con dulce dolor Otra vez el amor, otra vez el amor Ha tomado sus manos a mi corazón Otra vez el amor, otra vez el amor Aquí estás, otra vez, como un niño con juguete nuevo Viendo al mundo nuevamente bello Y recuperado del amor pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!